Está con nosotros Leticia Centurión. Hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte. Hola Leti, buen día. Para nosotros es el placer siempre tenerte a vos porque siempre pasemos como que catarsis de la vida y sacamos algo provechoso, tanto vos, yo, nosotros y todos los oyentes también. ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué le vamos a contar a la gente? Quiero que lo hagas vos porque ya estoy ansioso de poder hablar de esto. Bueno, te cuento que me pidieron desarrollar el tema de la seducción, los gestos y la seducción, porque bueno, creo que todo el tiempo los seres humanos estamos seduciendo de alguna manera. Así que bueno, me parece un tema muy interesante. A veces se habla de seducción solamente en el plano sexual y sin embargo, sin darnos cuenta, nosotros seducimos desde que somos pequeños. Claro, realmente sí, desde que somos pequeños. Honestamente, los niños son los primeros que captan nuestra atención y nos dan luego... Solamente que la seducción puede generar distintos sentimientos, ¿no Leti? Como ternura, afecto, cariño, en su momento sexualidad también, pero de todo tipo de seducción hay. Claro, lo que pasa es que la seducción es algo vital, es algo vital y se aplica en todos los ámbitos. Sí hay que entender el concepto de la seducción, ¿verdad? Se aplican en los negocios, en la casa, en la familia, se aplica en la vida social y también en la vida sexual, en la vida amorosa. Pero todo tiene que ver con dos aspectos. Una persona seductora, siempre me preguntan si una persona seductora nace o se hace. Y generalmente, una persona seductora primero tiene unas características, una persona alegre, optimista, da gusto estar con esa persona. Hay una conexión empática, constante. Y tenemos que entender que la seducción más se relaciona con los gestos. Si yo viniera y te dijera, hola, ¿cómo estás? No estoy seduciendo, pero si yo vengo y te digo, hola, buen día, ¿cómo estás? Con una sonrisa, en general, una empatía, enseguida conectás y la gente se da la vuelta a mirar y dice, wow. Y pasa que hay gente que es reconocida por eso, que dice, ¿cómo es lo que Leti siempre viene alegre? Viene contenta, viene esto, ¿verdad? Y pero cuando hablamos de esa, porque te puedo asegurar que mucha gente del otro lado está pensando en la sensualidad de llegar y que la gente diga, qué linda es Leti, ¿verdad? Más allá de que, porque los seres humanos, pues, muy raras veces buscan el hecho de que digan, qué alegre es Leti. No, la gente tiene que decir, qué linda es Leti. Entonces, esa habilidad también se va desarrollando. Claro, lo que pasa es que la seducción, una persona seductora generalmente se caracteriza también por su asertividad, por una buena autoestima, la posición del cuerpo, todo habla de seducción. No es lo mismo una persona sumisa, calladita, con los hombros y el cuello hacia adentro, que camina como agachadita y que saluda con miedito, que una persona que dice, aquí estoy yo, y entra caminando y menea a los costados, mira de frente, sonríe y todo el cuerpo le acompaña. Leticia Centurión, buen día. Hola, ¿cómo estás Leti? Ah, y justo quería preguntar eso, y una persona introvertida, entonces, ¿no puede ser seductora? ¿Generalmente son extrovertidas? No, 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 una persona introvertida no siempre es 100% extrovertida. Una cosa es ser tímida y otra cosa es ser introvertida. La timidez es sí un sinónimo de, como de más de sumisión, de tener como cierto, como se dice, cierta introspección o estar como atrincherada, digo yo, ahora tiene como dificultad para conectar de entrada con la gente. Pero una introvertida es una persona realmente que elige con quién va a socializar, que mira más, reflexiona más, esa es nomás la diferencia. La extrovertida puede ser también una persona que entra, grita y tampoco nos seduce. O sea, la seducción tiene que ver con una forma de ser de las personas. Sí uno puede desarrollar con el tiempo si uno va mejorando también en su personalidad, porque vamos a ser honestos, nosotras las mujeres, pongámonos en el plano con los caballeros, cuando un caballero es realmente alegre, seductor, se lo nota natural, convence mucho más que cuando actúa de seductor. Enseguida te das cuenta cuando una persona actúa y detrás de esa actuación hay una intención. Y lo mismo pasa con las mujeres, pero cuando uno realmente es natural, se sonríe, es alegre, no siempre tiene que ser solamente en el plano sexual, simplemente llama la atención y conecta con las personas. Una persona que habla en público tiene que ser seductora, o si no, la conferencia va a ser totalmente aburrida. Una persona que hace negocios, si quiere realmente cerrar una buena venta, tiene que ser una persona que conecte con el cliente. Y en el amor, en el plano amoroso, sí hay algunas pistas interesantes que son muchas veces innatas e inconscientes a la hora de seducir las mujeres y los hombres. ¿Qué se usan las manos, la boca, la mirada? ¿Qué es lo que más se usa para seducir? Realmente es un todo. Generalmente en un momento una conexión empieza con la mirada. Las mujeres somos de mirar de manera, como digo yo, como un escáner y hacemos una mirada periférica. Nosotras miramos un todo y hasta parecería que le estamos mirando a los ojos, pero mientras le miramos a los ojos ya hicimos como un paneo completo del joven o del hombre que está del otro lado. Y en lo general una mujer que al ver a un hombre que le gusta hasta se ruboriza muchas veces y por supuesto también hasta se puede volver un poquito más torpe inclusive. Pero en lo general una mujer lo que hace es tocar el cabello, eso es como llevando las manos hacia el pelo, generalmente se arregla o si tiene el pelo corto porque no se toca los aritos, el collarcito. Generalmente la mano acompaña para atraer la atención de la mirada hacia los lugares donde deseamos que nos miren. Y por supuesto después de una mirada viene el segundo paso que es la sonrisa, ¿verdad? Eso hace que el hombre sienta como una conexión y un mensaje de decir, bueno aquí yo puedo avanzar. Porque obviamente si vos miras a una persona y esquivas la mirada o con el cuerpo giras, es como que estás bloqueando esa situación. Y en el caso de los caballeros cuando ellos quieren seducir realmente lo que hacen es generalmente tienen una posición más erguida, una forma de caminar, de pararse diferente. Si ellos te miran a los ojos pero se les nota bastante cuando bajan la mirada a otras zonas del cuerpo, si bajan la mirada a otras zonas del cuerpo y se quedan ahí, a nosotros ya nos molesta. Pero si hace un paneo y vuelve a mirarte a los ojos es como diciendo me gustas toda. Entonces eso es como una actitud de, hay una conversación sin que ni siquiera todavía crucen palabras. Y en lo general las manos acompañan siempre porque lo que buscan las manos es generar una atención hacia un lugar del cuerpo. Los hombres generalmente se suelen parar, ahí no se puede ver bien, pero con la mano en los bolsillos o colocan las manos cerca del, como se dice, de los cintos o ponen generalmente de una manera que haga que una lleve la mirada a otras zonas del cuerpo de los caballeros y por supuesto ellos tienen una mirada más intensa, de más de poder, eso es un poco. Y nosotras sin embargo somos como mirar al frente, a los costados, giramos, bajamos la barbilla como es una, un poco de sumisión, pero no es sumisión sino de conquista. Los gestos y la seducción sin palabras, pero cuando hablaste de familia no me quedó claro. ¿Cómo seducimos? Como para convencerle a mamá, mamá quiero comer esto, quiero comprar esto, comprame esa muñeca si sos pequeña. ¿Cuándo empezás a seducir? Yo creo que desde pequeños, algo que a mí me encanta cuando mi niña viene y me dice qué linda que está hoy, qué vamos a hacer hoy. Y una miradita así, tan tierna, tan cosa que a uno realmente le derrite, porque no es que viene a hacerte un berrinche, sino viene, te toca el cabello, te mira, te hace como una miradita tierna y después te dice, mami, qué vamos a hacer hoy o qué podemos, o puedes comprar hoy tal cosa. Eso es algo que mata. O el varoncito, que encima que es todo, como yo le digo, mi osito de peluche, es como que él viene y se te pone por el cuello, parece como que siempre buscamos una forma de seducir al que está. En la familia, generalmente los chicos, desde que empiezan a tomar, como se dice, mayor individualidad y a que tener que luchar y pedir cosas, generalmente empiezan con ese juego de la seducción. Y en lo social uno hasta seduce con estilo, ¿verdad? Porque una mujer que camina, que menea, que llama la atención, generalmente lo que realmente seduce es la forma en que su personalidad se ve delatada por los gestos que maneja en el mundo. Leticia Centurión, coach y conferencista internacional, ¿dónde te ubicamos? ¿Cómo te ubicamos en redes sociales? Bueno, a mí siempre me van a ubicar en las redes sociales como Leticia Centurión, conferencista internacional. Tengo todas las redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, así que bueno, de alguna manera me van a encontrar. Muchísimas gracias por este contacto y tendremos otro la semana que viene. ¿Y de qué más o menos vamos a tratar? Porque esta vez, los gestos y la seducción sin palabras, excelente el tema. Para la próxima, ¿ya hay algún tema? O la gente te va diciendo en las redes, ¿verdad? Realmente, yo siempre estoy abierta a lo que la gente quiera desarrollar, a lo que ustedes quieran desarrollar. Ustedes son los que conocen más a la audiencia, pero hay muchos temas, infinidades de temas que podemos desarrollar y que se hacen tan interesantes a la hora de poder aportar algo a las personas. Un tema que está pasando mucho, la agresión en el tránsito. Últimamente, la agresión en el tránsito es algo que pasó porque estuvimos encerrados, salimos después de mucho, hay problemas económicos. ¿Qué es lo que está pasando? Ese sería un buen tema, Leticia Centurión. Sí, sí, claro que sí. La agresividad o el control del carácter es muy importante también porque, o si no, vamos a vivir en guerra constante. Muchísimas gracias, Leticia Centurión. Qué excelente el tema del día de hoy. Y vamos a ir tocando varios temas más. Con tu ayuda, justamente, la conferencista internacional con nosotros una vez por semana, teniendo este contacto y dándonos unos tips súper interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!